Necesitado, me encuentro, Señor. Señor, ayúdame, ven, yo quiero saber lo que debo hacer. Nuestro camino, ¿qué debo seguir? Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ay, hasta ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Señor, hay mucho dolor, hay mucho piso y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Adórame yo, yo quiero vivir un día a la vez. Gracias.